Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jocelyn Vázquez por Maestro Organic Nails y es un gusto que compartamos juntas este diseño. Vamos a comenzar a trabajar. Voy a trabajar sobre una superficie acrílica. En esta ocasión estoy trabajando sobre una superficie realizada, una extensión realizada con pétal. Es una uña, almendra clásica. Estoy aplicando por todo el borde de la extensión para garantizar mi aplicación con Lackr Pro. Aquí es importante que apliquemos una capa. Voy a aplicarlo y voy a meter a curar por 30 segundos. Ya que curamos, es importante que para esta técnica trabajemos en húmedo. Esto quiere decir que vamos a trabajar el gel recién aplicado. Voy a trabajar con una capa muy delgadita. Ve como presiono la brocha para dejar muy poca cantidad del White 101, pero sin dejar pasar el contorno, el acabado de esta aplicación. Todo el contorno perfectamente bien, bien delineado. Pero aquí sobre la superficie es importante que deje muy poco producto. Ahora trabajaré con el color Red 222. Y aquí ya tengo una gota. También es importante que tenga en la mano un godete con Synergy Wipe para estar limpiando constantemente mi pincel. Voy a quitar el excedente y voy a quitar de esta manera el excedente de gel que yo tenga en este pincel para que yo no pigmente mi superficie, ya que estoy trabajando con un color claro. Ahora sí, en húmedo voy a tomar mi color y ve que no tomo una cantidad o bastante cantidad en la punta de mi pincel. Solamente palmeo el color para que se pigmente la punta de mi brocha. Y ahora, teniendo un punto de apoyo y con mi pincel a 45 grados voy a presionar y a jalar de esta manera. Y así voy a realizar una flor de 5 pétalos, 4 pétalos dependiendo del tamaño que tú así quieras. Esto es un diseño para salón rápido para que tú puedas lograr efectos rápidos con Lacquer Pro. Aquí voy a voltear el pincel y voy a girar, pero igual, con el mismo efecto. Presionando, coloco el pincel y presiono hacia la parte de abajo. Aquí como quiero una flor con efecto, empiezo con pétalos más grandes y termino con pétalos más pequeños. Y así voy a realizar una flor en esta parte. Ya que terminé de realizar los pétalos, ahora voy a curar rápidamente ya que el gel se empieza a expander y perdemos ese efecto cuando arrastramos el pincel. Es importante curar por 30 segundos. Ya que curamos por 30 segundos, es importante que expongas el color o la uña, un momento, solamente por unos 15 segunditos, ya que trabajaré unos trazos con pintura acrílica sobre el gel y de igual manera voy a aplicar Organicolor. Por eso es importante exponer a la luz esta tonalidad para que quede menos inhibición de oxígeno del color. Ahora con un pincel Master Gel seco completamente voy a tomar el Organicolor Yellow y se lo voy a aplicar aquí en el centro de la flor. Es importante que esté bien seco mi pincel como el Organicolor le va a dar en la parte central de la flor le va a dar solamente una tonalidad traslúcida y aquí de igual manera con la técnica de digitopresión voy a aplanar de igual forma en esta parte muy poquita solamente y aquí igual. Ahora sí voy a trabajar con mi pintura acrílica Signal Art color verde y mi pincel Liner cero de los Signal Art de igual manera. Voy a tener mi pintura acrílica a la mano y un vasito ahora trabajaré ya con la pintura acrílica color verde y voy a ponerle una gota de agua solamente para hacerla más líquida la voy a mezclar con el pincel pero es importante que quites todo el excedente de pintura de tu pincel para que puedas hacer trazos mucho más delgados es importante también que gires tu pincel para que quede en punta y los trazos te queden más delgaditos ahora voy a cargar la punta y de igual forma voy a quitar el excedente de pintura y ahora voy a comenzar en la parte de arriba y aquí solamente voy a trabajar unos arabescos pero de forma más abierta como lo estoy haciendo aquí de esta manera con el pincel completamente a 90 grados voy a comenzar en todo lo blanco rellenarlo de estos arabescos vamos a dar el acabado con lacquer pro coat y es importante que dejes secar bien la pintura acrílica para llevar de forma flotadita la brocha para no arrastrar el organic color hielo ahora sí vamos a meter a curar por 30 segundos ya que terminamos de curar por 30 segundos vamos a esperar un momento para que el gel tome temperatura ambiente y a la hora de limpiarlo no se opaque voy a quitarle la inhibición de oxígeno de la parte baja igual y así es como queda terminado este diseño espero sea de tu agrado y lo lleves a la mesa de trabajo mi nombre es Jocelyn Vásquez nos vemos en la próxima chau Gracias por ver el video.